¡Suscríbete al canal! Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Con la izquierda, listas, con la izquierda Con la izquierda, no canta con pie Con la izquierda, bendita, que sí ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, olegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, olegiala de mi amor Con la izquierda, con la izquierda, con la izquierda, linda Con la izquierda, no canta con pie Con la izquierda, bendita, que sí Con la izquierda, con la izquierda Con la izquierda, linda, con la izquierda Con la izquierda, no canta con pie Con la izquierda, bendita, que sí ¡Prepare! ¡Prepare! Esto es para ti, mamita Esto es para ti, mamita ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! Esto es para ti, mamita Esto es para ti, mamita ¡Baila la cumbia! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.